La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos demasiado felices porque Cristo se ha hecho presente en medio de nosotros De verdad que Cristo bendice al pueblo a través de los sacerdotes Y el sacerdocio es el regalo más grande que un ser humano puede recibir para el servicio de los demás ¿Cómo se siente hoy ya recibir ya la ordenación sacerdotal? Me siento muy feliz, muy alegre aquí acompañado de tanta gente que verdaderamente es un regalo de Dios No puedo pagarles con nada todo el bien que me han hecho Bueno, escuchaba que han dado por varias parroquias Esa es la mi hermana Han dado por varias parroquias, hay mucha gente hoy de Buenos Aires, de Osa y todo De la zona de los Santos, de muchas partes han venido Y agradecemos a Dios que están aquí presentes verdaderamente He estado por al menos siete parroquias y de cada una de ellas hay gente presente aquí Para el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro esta Bucaristía tuvo mucha importancia Realmente que esto era lo que queríamos Que este día se pudiera celebrar la ordenación de Michael aquí en la catedral En esta hermosa catedral Faltan algunos detallitos todavía como el sonido, afinarlo y algunas otras cositas más Pero ha sido una celebración muy hermosa Con la presencia de los sacerdotes, familiares de diferentes lugares Gracias a Dios Muy emotivo con la participación de la familia Monse Sí, claro, por supuesto, me hizo recordar mi ordenación, la familia Y pues bendito Dios que Michael es el tercer sacerdote Que ordeno en ya casi dos años que tengo aquí en esta querida diócesis de San Isidro Durante la misa hubo muchos momentos emotivos Donde la familia, sobre todo sus padres, tuvieron un papel fundamental Un regalo de Dios, un regalo de Dios Mucha alegría De verdad que algo que uno no se imagina en la vida, llegar a obtenerlo Maravilloso, maravilloso ¿Qué le diría a su hijo ahora que es acerdote? Mucha fidelidad Principalmente De verdad que no es un camino fácil No es un camino fácil Pero siempre con la ayuda de Dios, yo sé que Él lo va a lograr Pero yo digo que de Dios, porque Él es el único que nos da los regalos inesperados y las cosas inesperadas Entonces pienso que solo se le debe dar la gloria a Él y las bendiciones porque lo llamó a muy temprana edad ¿Cómo bendición de mamá, cómo lo ve? Demasiado, no hay palabras No hay palabras para describir Porque uno como madre sabe que cometen errores Pero jamás uno se va a imaginar que van a dar un paso tan grande, tan demasiado Para mí es lo más lindo que puede haber pasado Verlo aquí, todo esto, toda esta ceremonia, ¿qué sintió? Hay demasiada alegría, una alegría en el corazón que no puedo expresar Demasiado lindo, demasiado bello Porque es que Dios lo escogió a Él Entonces yo como mamá, digo de los siete, pues Él está dando el mejor Lo mejor para Dios y el mejor paso que puede dar un ser humano como En la diócesis esperan que pronto se lleve a cabo otra ordenación Este año salió ya Anthony Anthony es un muchacho de la parroquia de San Ramón Que ya finalizó sus estudios Y va a empezar la cuarta etapa de su formación Ya nombrado en una parroquia Entonces si Dios quiere Él será el que continúa en la ordenación del próximo año Con un templo católico lleno de fieles de diferentes parroquias Donde ha estado el sacerdote Michael Varela Se realizó su ordenación Y va a empezar la cuarta etapa de su formación del próximo año